En Santa Cruz continúa un punto de bloqueo a la altura de San Julián. Esperan que levanten esta medida de presión para que puedan sentarse a la mesa de trabajo entre el gobierno y el sector productor de soya. Las medidas de presión por parte de los agricultores de las soyas continúan en San Julián. Por ello, el viceministro José Luis Quiroga se desplazó al hogar para mediar y así se instalan las mesas de trabajo para dialogar sobre el bajo precio de las soyas con las industrias y el gobierno nacional. No es un tema del gobierno nacional, no es cierto, es un problema de mercado internacional. Lamentablemente la caída en el precio de la soya ha sido muy drástica en los últimos años. Es una caída prácticamente equivalente a la del precio del petróleo en su momento. De tal modo que es una situación crítica que está al margen de la voluntad de los industriales, de los productores y del propio gobierno nacional. Ahora, obviamente, los productores hacen un planteamiento de 300 dólares por tonelada. Los industriales hacen una oferta que está entre 220 y 225 rango por esos números en cuanto a sus posibilidades, según ellos, de pago por tonelada.